Queridos amigos, queridos hermanos, recibid un saludo muy cordial en este viernes ya, primer día del mes de abril. Os doy la bienvenida a este encuentro de oración. Seguimos en tiempo de cuaresma, seguimos preparando esa gran semana, la Semana Santa, que culminará el 17 de abril con el día de la Resurrección, el domingo de Pascua. Nos dirigimos en esta oración diaria al Padre rico en misericordia. Lo hacemos para suplicarle que tenga misericordia de nosotros y del mundo entero. Bueno, eso es lo que decimos, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Pero en realidad, lo que en verdad estamos pidiendo es que el mundo se abra a esta misericordia. Dios ya tiene misericordia. Dios es capaz de perdonar más de lo que nosotros seamos capaces de pecar en toda nuestra vida. No es que tenemos que doblegar a Dios a que tenga misericordia, sino pedirle que envíe a su Espíritu Santo que mueva los corazones, que las almas, los estados, las naciones, las instituciones se abran a la misericordia y a la presencia de Dios. Por eso, como cada día, comenzamos nuestra oración invocando al Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu Santo, atiéndenos. Espíritu del Padre, vivificanos. Espíritu del Hijo, sálvanos. Oh Amor Eterno, llénanos. Con tu fuego, inflámanos. Con tu luz, ilumínanos. Fuente de vida, sácianos. De nuestros pecados, lávanos. Por tu unción, fortalécenos. Por tu consuelo, confórtanos. Por tu gracia, guíanos. Por tus ángeles, protégenos. No permitas jamás que nos separemos de ti. Oh Espíritu Santo, escúchanos. Con el dedo de tu gracia, tócanos. Vierte en nosotros el torrente de la virtud. Fortalécenos con tus dones. Y con tus frutos, refrigéranos. Líbranos del maligno enemigo. En la última batalla, úngenos. A la hora de la muerte, defiéndenos. Entonces, llámanos hacia ti, para que con todos los santos alabemos al Padre, al Hijo y a ti, Consolador, Piadoso y Eterno. Amén. Ponemos ante Dios la intención por la que queremos ofrecer este momento de oración al Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación, en expiación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable, míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Consagración del mundo al inmaculado corazón de María. Oh madre de los hombres y de los pueblos, tú que conoces todos sus sufrimientos y esperanzas, tú que tienes el conocimiento materno de todas las batallas entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad que afligen al mundo moderno, acoge nuestra súplica, que movidos por el Espíritu Santo dirigimos directamente a tu corazón. Abraza con amor de madre este nuestro mundo humano, que te confiamos y consagramos, ya que estamos llenos de preocupación por el destino terrenal y eterno de los individuos y de los pueblos. Oh corazón inmaculado, líbranos del hambre, de la guerra, de la autodestrucción incalculable, de los pecados contra la vida humana desde su inicio, líbranos. Del odio, líbranos. De toda clase de injusticia en la vida social, nacional e internacional, líbranos. De la facilidad para pisar los mandamientos de Dios, líbranos. De los intentos de oscurecer en los corazones humanos la verdad misma de Dios, líbranos. De la pérdida del sentido del bien y del mal, líbranos. De los pecados contra el Espíritu Santo, líbranos, líbranos. Oh Madre de Cristo, haz que se manifieste el infinito poder salvador de la redención. Que ponga un alto a la maldad, que en tu corazón inmaculado se muestre para todos la luz de la esperanza. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre. Oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Escuchamos el Evangelio de este viernes de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Lo encontramos en San Juan, capítulo séptimo. En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces, algunos que eran de Jerusalén dijeron, ¿No es éste el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente, y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que éste es el Mesías? Pero éste sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó, A mí me conocéis, y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero, con mayúscula, es el que me envía. A ese vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Se nos presenta a Jesús como absoluto soberano de su propia vida. Soberano de su historia. No lo agarran porque no ha llegado su hora. A Cristo no le vamos a enmendar la plana. Bueno, el plan que el Padre le ha dado, ese plan lo cumplirá. Pero ni un minuto antes ni un minuto después de cuando Dios lo haya decretado. ¡Qué alegría poder escuchar este texto del Evangelio 15 días antes de la pasión y muerte del Señor! ¡Qué alegría poder escuchar que aquel a quien seguimos también se dejó perseguir por la verdad! ¡Qué alegría saber que nosotros, los cristianos, almas despiertas, almas que vemos más allá de las apariencias, almas bendecidas por el Espíritu Santo, para que demos un sentido trascendente de vida eterna a la vida actual! ¡Qué bonito es que sigamos las huellas de Cristo! No tenemos que inventar el camino. No tenemos que caminar caminos oscuros y tenebrosos. Aunque camine por valles oscuros, nada temo, Señor, porque Tú vas conmigo. Tu vara y Tu callado me sosiegan. Salmo 22, que se hace realidad ahora más que nunca. Yo no sé si el escritor sagrado tenía la idea, seguramente no, porque fue el Espíritu el que le inspiró, de que casi 2.500 años después de que él escribiera ese Salmo, nos iba a venir de perlas. De perlas, nos viene fenomenal volver a leerlo y decir, pues si es que se cumple hoy más que nunca. Aunque camine por valles oscuros, nada temo, Señor, porque Tú vas conmigo. Nada temo, Señor, al sufrimiento, porque Tú, Tú ya has caminado este valle de lágrimas. Porque Tú, Señor, ya fuiste perseguido. Porque ya hubo un tiempo en el que decir la verdad era penado con la muerte. Era castigado. Había que decir lo que era políticamente correcto. Jesús no fue políticamente correcto. Jesús no se sometió a la opinión de la mayoría. Jesús fue fiel a la verdad que el Padre le había hecho conocer. Qué importante es para cada uno de nosotros almas despiertas al amor de Dios y despiertas a la historia que nos toca vivir. Qué importante es que no perdamos la esperanza, que no nos desanimemos, que no nos entristezcamos, que no pensemos que esto que nos toca vivir es algo nuevo, es algo único en la historia de la humanidad. Para nada. El Señor fue perseguido por decir la verdad, por anunciar el amor del Padre, por apuntar con el dedo, buscando siempre su conversión y su salvación, a aquellos que vivían en el engaño, en la mentira, en la ofuscación de las mentes y de los corazones. Jesús no tuvo miedo de ser perseguido. Maestro, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo para seguirte? ¿Qué nos va a tocar? Le dice Pedro. A los que me habéis seguido, a los que habéis dejado padre, madre, tierras, hijos, herencias, por mí y por el Evangelio, es decir, por la verdad, os daré el ciento por uno en hermanos, hermanas, padres, madres, herencias, casas, con persecuciones y la vida eterna. Eso de las persecuciones, qué bien hubiera sido quitarlo, pero no, está ahí, está en el pack. Somos cristianos y acogemos todo el paquete, la alegría de vivir en Dios y para Dios, la plenitud de poder ver el mundo con ojos despiertos, porque el cristiano ve la historia con ojos diferentes a como la ven el resto de nuestros hermanos, nuestros hermanos, los hombres que no son creyentes y la alegría de la vida eterna, la promesa de las persecuciones forma parte de este pack. El ciento por uno en esta tierra, la vida eterna y ahí en medio, como que sobraba, pero no, las persecuciones. Señor Jesús, gracias por abrir nuestra mente y nuestro corazón para comprender la verdad del Evangelio y la verdad de nuestro mundo. Gracias, Señor Jesús, porque nos has dado luz, nos has dado inteligencia, nos has dado sobre todo la luz de la fe, para con ella poder interpretar a la luz de la eternidad todo lo que acontece en el devenir de la historia humana. Señor Jesús, gracias por esta luz. Gracias también por las persecuciones anexas a esta luz. Los cristianos estamos llamados a decir cosas políticamente incorrectas, cosas que no están de moda, cosas que dentro de poco, tal vez, serán castigadas socialmente. Pero no pasa nada. Al Señor lo llevaron a la cruz y salvó a la humanidad así. ¿Por qué yo, Jesús, voy a tener miedo a la cruz? Si tú estás allí esperándome, si tú fuiste el primer loco al que sacaron de circulación, al que quitaron de en medio por no decir lo que opinaba la mayoría. Queridos amigos, seamos valientes o mejor dicho, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé valentía. Porque eso de ser valientes no depende de nosotros. Hay gente que ha nacido con más imprudencia que otra, pero eso no es valentía. El que se lanza por un abismo no es más valiente, es más imprudente. La valentía de verdad, la valentía cristiana, es un regalo del Espíritu Santo. Es el don de fortaleza. Es algo espiritual, no humano. No es insensatez, es capacidad para sufrir, para perseverar, para vivir con alegría cada día de nuestra vida. Aunque haya sombras, aunque haya peligros, aunque camine por valles oscuros, nada temo, Señor, porque Tú vas conmigo. ¿Cuáles son tus miedos? Cuéntaselos hoy al Señor. Cuéntaselos. Y Él te responderá El que me envía es el verdadero. El que me envía no me abandona. Y Él te dará la fuerza para gritar, gritar interiormente, es decir, afirmar con fuerza y con poder. A mí me conocéis y conocéis de dónde vengo, sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. Y a ese vosotros no lo conocéis. Jesús murió por amor al Padre. Jesús fue perseguido por su amor incondicional al Padre y a toda verdad que procede del Padre. Toda verdad, dice santo Tomás de Aquino, proviene del Espíritu Santo, incluso si la dijera el mismísimo demonio. Toda verdad por ser verdad viene del Espíritu Santo. Por eso no tengamos miedo de decir la verdad. Seamos prudentes, sí, pero no tengamos miedo. La verdad, cuando se dice con caridad y con ternura y con el deseo de ayudar a nuestros hermanos, es una verdad que salva vidas, es una verdad que mueve corazones y acerca las almas al Padre. Santa María, reina de la verdad, madre del verdadero, esposa de Dios verdad, ruega por nosotros y por el mundo entero. y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere, queridos amigos, un feliz día para todos vosotros.